En lo sagrado en Vigo bailaba cuerpo, cuerpo velido Amore, Vigo en lo sagrado, bailaba cuerpo, cuerpo delgado Amore, bailaba cuerpo velido que nunca hubiera habido Amor, amaba el cuerpo delgado que nunca hubiera amado Amor Amor En lo sagrado indigo bailaba el cuerpo del hilo y amores Digo en lo sagrado bailaba el cuerpo delgado y amores Digo en lo sagrado indigo bailaba el cuerpo delgado que nunca hubiera amado Amor Amor Digo en lo sagrado indigo bailaba el cuerpo delgado Digo en lo sagrado indigo bailaba el cuerpo delgado Digo en lo sagrado indigo bailaba el cuerpo delgado Digo en lo sagrado indigo bailaba el cuerpo delgado Digo en lo sagrado indigo bailaba el cuerpo delgado Digo en lo sagrado indigo bailaba el cuerpo delgado